Mera mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' bajo, entonces dale, no lo piense, dale duro y... Arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, Pa' yo mami, eso movimiento, arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, 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 Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espaldes porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, No lo piense, dale duro y. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, No lo piense, dale duro y. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, Hachomami, eso movimier. Y si se prueba la madera, pongo un clavo y un martillo y Toma options play, Cuento, dale, no lo piense, dale duro y. Viva, pa' bahauh, lento, lento, pa' arriba, pa' lays huchomami, eso movimier. Viva, pa' bahauh, lento, lento, pa' luego, lento, processi. Duñoай, fa' whisper, A Yo, mami, eso movimieron A bajo, lento, lento No lo piense, dale duro y... Pa' arriba Lo siento, lo siento Pa' Arriba, Pa' Abajo Pa' Arriba, Pa' Abajo ... Pa' Arriba, Pa' Abajo ¿Por qué quieres po? Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, no lo pones ahí, esto, eh. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, Nacho mami, eso, movie, mierda. O entonces dale. Cuentos se dale, no lo pienses, dale duro y Cuentos se dale, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Cuentos se dale, no lo pienses, dale duro y Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento Arriba, abajo, lento Cuentos se dale Cuentos se dale Cuentos se dale Cuentos se dale O entonces dale